Como resultado de un trabajo de inteligencia e investigación llevado a cabo por elementos de la Sedena y de las Policías Federal, Estatal Investigadora, Estatal de Seguridad Pública y Municipal, se logró la detención de siete sujetos involucrados en los hechos ocurridos el pasado 22 de junio en la región del Ocuca, perteneciente al municipio de Trincheras, donde perdieron la vida dos jóvenes de 25 y 16 años de edad al ser agredidos con proyectiles de arma de fuego, informó Carlos Navarro Zugich. La detención de dichos sujetos, así como el aseguramiento de las armas, droga y vehículos, se logró luego de que familiares de los jóvenes Juan Alberto Urrea Arellano y Jorge, de 25 y 16 años respectivamente, los reportaron como desaparecidos. En su denuncia, las familias de las víctimas manifestaron que los jóvenes, quienes eran originarios de la ciudad de Hermosillo, salieron de la casa donde se hospedaban en la región del Ocuca, el sábado 22 de junio, entre las 20 y 21 horas, a bordo de un vehículo de la marca GMC, tipo pick-up, de color negro, modelo reciente, y ya no regresaron. Tras un intenso operativo de búsqueda, los jóvenes fueron encontrados sin vida en el interior de dicho vehículo, mismo que fue localizado el jueves 27 de junio, en un arroyo ubicado en una brecha que conduce a la comunidad de Tubutama a El Saric. Navarro Sugish reveló que los detenidos son José Alfredo Alcántar Yocupicio, de 23 años de edad, originario de Chinipas, Chihuahua, quien tiene antecedentes penales por robo de vehículo de propulsión mecánica en el estado de Chihuahua. Juan Javier Álvarez Parra, de 47 años de edad, originario de Navajoa, Sonora, quien tiene antecedentes por robo agravado y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Jesús Vicente Valderrama Armenta, de 34 años de edad, originario de Navajoa, Juan Aurelio Cázares Barragán, de 37 años de edad, originario de El Sázabe, Dagoberto Morales Jerezano, de 39 años de edad, originario de Santa Ana, Juan Daniel Robles Estrada y Alejandro Burruel Villanueva, de 28 y 23 de edad, respectivamente, ambos originarios de Magdalena. Dichos sujetos, junto con las armas, vehículos, equipo de comunicación y droga asegurada, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Común, quien dictó a las mencionadas personas la medida de arraigo. El fiscal del estado enfatizó que la Procuraduría General de Justicia del Estado en los próximos días estará consignando a los hoy detenidos por homicidio calificado en número de 2, delito por el que podrían alcanzar una penalidad de 25 a 50 años de prisión, así como por los delitos de robo con violencia de noche por más de dos personas utilizando armas de fuego respecto de vehículo de propulsión mecánica, delito cuya penalidad podría ser de 3 a 12 años de prisión, daños agravados por el que podrían obtener una pena de 2 a 10 años de prisión y de 20 a 300 días de multa y asociación delictuosa, delito por el que podrían alcanzar una penalidad de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 200 días de multa.